Música Que raro mi gente como andamos La neta nosotros andamos Más crudo Y de velado Que la verga la neta Nos puso una limpiada aquí en el depa Enverguito mi compadre y yo ¿Dónde anda mi compadre? De verga Y pues la neta nos vamos a ir a curar la cruda Y pues para ver si la conectamos Otra vez nos vamos a ir a poner un baño ¿Qué es el que me dijo Ramita compadre? Para ver el cuerpo de loco de él Por ahí que nada de eso se imaginan Ves que a la verga cochina No se moran hoy en mal Anda mala A ver te voy a poner ¿Qué tomaremos con el coronito de verdad? Rojito con un clamatito De verga De más chiquión que la verga Ayer llegamos Nos tomamos un bote Veníamos tan bonitos a la vida Y la de gana nos bajaron a verga Los copilotes y el pilote El hotel es hermoso y todo el mundo Es que hace que ya llegamos Entonces vamos a poner un baño Y algo bien Ahora esto lo miramos Bueno mi gente ya me cambié Ya pegué un baño Esta es otra playera No creen que es lo mismo Como compramos unos perfumes No quiero Ay que estoy dando una muestra gratis Entonces toda la semanita Apura con maestrita nos la vamos a llevar Con lo que resta el maestro Hay que le pregunto un trago A ver a ver cómo gole este Pues bueno el trago Le echen una aquí así De perilla para no valer a pura alcohol Porque a eso leemos Oye el chaval Mentira está la echando ya Que quilo Hay que la verga Vamos a ver cómo nos va Con esta cuerita de cruda A ver esta voy a comprarle un agua Antes de Para tomar un salmer Porque dicen que se levanta Porque se levanta Ahí me levantó la cruda Así que Al trabajo A ver A ver A ver De verga Para que Gollono y bravo Se baña El chiquete se baña a la verga Ya se baña Yo me voy a bañar Me vale verga Pues yo se va a curar la cruda Ni que fuera para grabar Güey Güey Cinco kilómetros más Que Tu puta madre A la verga Entre más pase el tiempo Más me siento Que dice vieja ¿Qué hay compadre Uno de los cobronitos ¿Qué hay compadre Se me ha quedado ¿Qué hay compadre ¿Qué hay compadre Te vas a pichar Verga No voy a ganar Los zamachines No voy a ganar Los zamachines Te vas a pichar Porque aquí no necesito el dinero Ay Con su puta madre Qué mejor me siento La verga Mi buena que va a costar La verga Bueno Si te vas a pichar Jálate para allá Ando malo No, no Aquí está La casa Veo Un salto No, no Mi cheladona Y el Los zamachines Sí, estoy ahí Díganle Checa Páganle Esperen Que me den A verga Fíjate ¿También le deben Al choco Checa? Pues yo creo ¿Qué estás diciendo? ¿Cuántos chocos? No, le parece 5.000 bolas Espera Espera Vamos a ver Te has ido a empezar ¿Eh? No parece El merleado A la verga Me siento bien mal ¿Qué es lo que me recomiendo? Con la verga ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Mira el otro ¿Vamos a llenarnos? Mira el hombre Anoche en la madrugada No, con la corona Y que la verga Y que este Y la hielera ¿Qué es lo que te pido Un grito de camarón Con para acá No te caigo Camarones La verga Está bien bravo El viaje es el mejor Restaurante De cubirán A ver Estaba en China Luz Joder La neta La neta Vengo bien malo Bien crudo Machín Machín Un remedio Traigan un caldito De camarón De ese preparadito Y una micheladona Con una tecatona roja Por favor ¿Qué es lo que me recomiendo? Pues ya no pillan nada Compares Pura tostada Ya miren que está llenando El bule Este compares Rata fácil Llénate Llénate A mí traigan Primero el caldito Y la michelada Llega 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 Estos paldeos Bien La gente La gente Es harta Que llegue Ese michelada Porque lo ganan De bien Májalo A la gente Miren Gente Llega Un caldito Comaron Preparado La michelada Esta Tengo un caldito No, 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 no No, no, no No, no, no Si en los otros videos Gente doy lástima En este voy a dar más A la verga No, no No, no No, no Hay que conectarla La gente De vuelta Si huele No Así nomás No Es como que ya ando entrando Ya mejorcito Ahora está A ver ¿Dónde acabamos? ¿Voy a hacer una michelada Para que se viene Puro clamatito Si Que no es A la verga Tengo dos tanques Uno de comida Uno de Lleño de mierda La encargo de otro ¿Dónde está otra? ¿Dónde hay dinero? No, ¿Dónde está otra con ti? A la verga Yo estoy en las cuentas separadas No, no A la verga La gente Estamos mirando los videos De la pisteada Pues Porque no las habíamos visto De la pisteada En el aeropuerto Y Es una Risotada Magnífica Ay, Rafita Aquí Vamos a estar ahí Tomando La Coca-Cola Hombre Estamos mirando A mi hermano A la verga Es más piedra Que una piste Que me quiera Ay, pues Su puta madre No sé Es de esa cruda Gente Que no te dejan Ni dormir Pues De esa cruda Que Ah Anda malo Volvi a querer Traer la garra Del pinche alcohol ¿Qué? ¿Eh? y ver que no merece y al rafo para que gasto aliba ¡Suscríbete! 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 ¿Le traigo una tacata roja por favor? Sí. Voy a tragar mierda, hermano. No me traen la comida a la verga. ¿Eh? No, yo voy a hablar seriamente conmigo porque estoy grabando. Tienes que ser una estúpida. Sí. Yo no sirvo. ¡Suscríbete! 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 Ya no voy a tomar. Aquí para el patrón. ¡Hola! ¡No, para esto! para el patrón comparen y los pelas se le van a partir las tripas ya me estoy entonando yo que nos iremos para más ahorita que este es mi hijo no mira va a acabar con todo ay el blandito te dicen el pan mismo remazo en el agua te dicen margar comparen ensena la gente ¿qué? comete la cabeza comete la cabeza la gente como te comieron a ustedes comparen ¿principio? si, al principio no, 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 jale verga a mi la gente la gente que sabe primero le damos aquí la vuelta sacamos la cholla le quitamos los más ricos para mi esto es lo más rico esto lo siento ¿qué hace la gente que sabe? agarra la cabeza chupa imagínate que le invita a los arcos no se haga eso no se haga eso no se haga eso no se haga eso ay hijo hay ni cría para que sepan tienen un corona en la mesa de todos los mayores paydajos ya estáis agarrando el chaco la verdad ay cuesta madre les envidia comparen que no se rinculela usted está viendo la planeta y nosotros la familia es la verdad hola nuestra hermana con manos de casualidad hola ya anda cambiando la cosa ya agarrando pilo el videito que se fuera pichando que es así bueno que es así por tráigame este rojo ni nada mira que es guapo mira la gente nosotras la misma que es chingada madre todo el año pasado se le ha dejado El patrón, ¿no? Más de que comer otro sioncito. Qué verga, lo voy a pagar el Rafa. ¿Quién es mi tóra, compañero? Ramita. Esta me está aquí. Ah, ¿sí es cierto? Y tú dijiste, yo pago. Ajá. ¿Es una que se me dio? No, a mí no. Un beso, mía. Voy a la botella de Rafa. Un beso. Tengo un beso. Te imaginas que es. Ay, con su puta madre. Pa' qué toma eh. Tanto. No, pero aquí está la madre. Oigan. ¿Esta es qué? Tanto. No. Tanto. Vamos a tomar o no? Pues si Este es el botellote Que dijera? Pues que si la gente lo mira aquí sin tomar No, no, no No, no, no Ya anda y viene el plebe Ya trae el H&M Esa garganta ya se quiere entonar Quiere dar vueltas en cigüeñal a la verga Quiere prender la boca de agua Hombre gente Vamos a hacer un casting Para que no Para invitarle un día a pisar con otro Para que agarren la verga a ustedes Es cuando la colita esta limpia Agarra cantito así A mi me enseñaron lo del conchal Lo del conchal Para la gente que no sepa el conchal Es un pueblo pesquero A mi no va O las arenitas Esta cerca de la redita De verga De verga Mi compa me hizo un remedio Esos de los de aquí allá Vamos a ver que onda No sabe ni verga Nada mentira No, mentira Ay, de verdad Esos de los de aquí Eso es muy bien Eso es muy bien Lo del es de aquí Esto es un pochalazo Es un pochalazo Facadito de verga Me quito lo tembloroso Casi me ando malo Y si me ando malo Estas malísimo Malo en cuenta cua de cagada es un trago es un petrolero si vamos a ocupar una tubla es que no te dejo de pensar o sea, va a salir el video cantando no para nada no, te lo juro es la cara de todo esta es la verga anda verga por igualado no quiere una cervecita que le invitemos si es un pariente suyo quiere una guachila? quiere una guachila? esto tiene una guachila No más, compañero. Están riendo los niños, compañero. Algo bueno sale. Algo bueno sale a los niños de esto. Muchas gracias. A los niños, qué mal. Atiendan a los bebés. Verga. A los alcohólicos. A verle, hermano, el chacar a la verga. Verga, pensé que no tenía hermanas que había. Voy a ver. ¿No puedo comerte que es que hay un tachito? Ay, compañero, voy a dejar esto. Échoselo, tío, también, compañero. Ahorita para que la gente vire. Me ahogó, me fue montado en madera. Otra. Pues ya me intento dar la cerveza. ¿Qué, no iremos para más o qué? Bueno, a la verga. ¿Qué, iremos para más o qué? Vamos. Ah, te dan la guatilla. Sí, los cheroquis. ¿Tro era bota? Ni que fueran tus carros, verga. Ay, ya con eso se piñó. Era como fue borrán. Nomás dije tus carros. ¿Pues junto a la gasolina de todas las reservas? ¿Y fue un tanque a la verga? No, ni un cuarto. Ni un... Pues con el jet no, pues con la gasolina. De verga. Así nomás. A la verga. La gente, pues, claro, esto es vereno con vereno, mate. ¿Qué es la opción esa, no? Oiga, me estás apurando para comer este verga. Primero el invito y luego que caiga la verga. ¿Qué estamos jugando a la verga? No, es el primer mundo de vida. Ay, usted tampoco. Sigue chupando a la misma cáscara, güey. Saludos por todos los que probablemente estén cenando, viendo este video. ¿Qué le voy a hacer de verga? A ver, Rafa. ¿Quiere que lo suba a él? Sí, 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 sí. Ya, mejor dime que quiera salir el video. ¿Más un saludo ahí? No, no, pues, yo irón. ¿Y el que más tiende a la verga? Va a pagar todo ahorita. Ahí tengo yo el. Ay, oiga. Pues ya más entrando a los botes, ¿qué no? ¿Qué no? ¿Un mundo de sida, piden en el terreno? Sí. ¿Para musiquita y la RG? ¿Para platicar o platicar ahí? No, 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 no. Le metí la mano alquino. Esos dos pinches que me metí todo. ¿Era la cena? Sí, fue lo que completaba. Compárense, no nos ofrecieron ni una pinche cabeza de pie para chupar. Sí, ahí está, ahí está. No, 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 no. La gente, ¿deberá vos tenés un bufé de usted y yo? Quiebra luján, ¿verdad? ¿De uñas, de uñas? Verga, me tengo cagado de una la risa. No me ando guarchando mi novia, verga. Pues que me están cagando el palo, güey. Compárense, no, que le va a dar a Grura, pues, y se tomó un paquete de tú. Tomé un camello de la reserva. Salud, la... Joder, le cargo otra gota. Y dos. Lo bueno es que ya no hay un... Es que el patrón te tiene que ver, que es él, pues. Eh, güey, los fines de semana no trabajas, Rafa. ¿Quién? ¿Tú? Ah, ¿y tú cuando trabajas, güey? Bueno, te digo que no hay otra cosa. Joder, estoy cuidando el tema de esta cambra. ¿Te enojaste? ¿Te enojaste? ¿Sigue chupándolo, mi bobo? Me da coraje que tú sí trabajas, de si. ¿La huevo? No, me da gusto, te dije. ¿Te da coraje que tú sí trabajas, de si? Ah, ¿cuándo la pedo? ¿Qué le? ¿Cuándo no? Andamos bien porque, bueno ando bien crudo porque son de esas veces que comes y te habla el hernano bocón. Oye, limpia de este, vienes a tener hongos. No digas pendejada, Rafa. Si no, ahora te digo a mi compa que te pego con el bote en la cabeza. Muchas gracias. Gracias, patrón. ¿Le puedes traer la cuenta a tu coño? Le encargo la cuenta, pariente. Y un policía. ¿Alguien? ¿Cuál patrón? ¿A quién lo traje? ¿A quién lo traje? Ay, Ana, ¿está bien con usted? Díganme, Ana, ¿está bien? Acabaron malas pulitas. ¿Tú, no mandan a tu casa? Sí, está ya, es algo viejo. ¿No te pido casa? ¿El uno de trabajo, compa? Ya, tengo que alcanzar el domingo. Baja fuerte, ¿no? ¿Un Rio Par? ¿Un Rio Par? ¿Un Junastún? No, yo le voy a dar la cucarapeta para malpitar. ¿Cuándo vende? No sé por qué. Ahí. ¿Siguen? Voy por la carta de cara al tema. A ver. Verdad. Verdad. Oiga. La carta del puro camaro para para los 1500. 500 pesos. Me voy a dar con permiso. ¿Te lo pueden enviar? Sí. Pues... Ya la conectamos. Llegué malísimo y me voy bien pegado. Así que todo bien. Vamos. Vamos. Ya venimos arriba. Quítala. Quítala. Quítala los dedos. ¿A poco si maneja? ¿Pues desde cuándo maneja así? ¿Va a poder direccionar lo que es? Cero kilómetros a la verga. Es lo que hemos andado. Ah, sí. El monte de balacara. Oye. ¿Esta cancionera será 100% Pemex? Pero si en directo de mi compadre o no? Ah, la verga. ¿Qué tal? ¡Ehhh! Quítala la bandera. ¿No viste que me cerraron o qué verga? Para que vean de donde ya me conocen. Por ahora no puedo robar. Del pedo que te echaste no puedo ver. Y pendejo, ¿qué no vas a quitarle? ¿Me respiro con los ojos? ¿Qué no vas a quitarle a che en los ojos? No, hasta ya le llevo. Paso, paso de verga. Ahora le llevo. ¿Bajaste la verga chiquete? Debajo verga. El pendejo me voy a bajar aquí. ¿Cómo salí? Llego, llego, llego. A huevo. Mira la verga. Mira la traes a mi, mi papá. Sí. Que no me gustan. No me gustan. Míralo. A la verga, Rafael Quintero va al traves. Oye. Un 12 de rojo. Un 12 de rojo. Un 12 de rojo. Un 12 de rojo. Sí. Un día me regaló. No sé qué verga. ¿Y ahora qué traes en el carro? Ah, hombre. Estamos hablando bien. Y saca tus pendejadas. Estamos para apoyarnos, loco. Sí, pinche. Loca, verga. Un 12 de rojo. Perdón. ¿Qué viejo coque? Que huele a perder. De los 3 de en verde? Por favor. De 20. También. No, de los de 20. De 20. Ándale. Pasen un pote, compañero. Es delicioso. Miran, que está en prisa. Por eso, bueno. Se mató. Se mató. Se mató. Está 100% comprobado, mi gente. Que veneno, mata veneno. Ustedes se dieron cuenta cómo empezamos el video así. Traca, traca. Jajaja. Jaja. 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 La otra punta de verga. Ya me habló. Olí que ando ocupado. No me marcó a mí. No. Pásame ahí el señor. Jajaja. 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 Póngala de la hilera la verga. Jajaja. Sí. Anda, Jajaja. Anda, Jajaja. Anda, Jajaja. Anda, Jajaja. Anda, Jajaja. Para que se den cuenta, gente, no se ocupa mucho. Y el árbol. Si los doctores dicen que la cruda, la resaca no se quita tomando alcohol. Es una verdadera mentira. Para quitar el claro ejemplo, ustedes se dieron cuenta cómo me sentían. Y cómo ando. Y cómo anda aquel. Jajaja. No, no la ves. Compares, agarramos la borracha otra vez. No, es muy desesperante. La quita de cosas que somos borrachos. Es que les quisimos mostrar, gente, cómo se cura la cura de uno, pues. Pero terminamos conectando. Pero ya nos estimos bien. Cuando qué, compares? Cuando me como la cárcel, el camarón me empacho. Tienes en cuenta tomando. Jajaja. Así está el rabio, gente. La verdad, en Culacana es deshincho. Si dices, ah, ahora los marijos a quebrarme la cruda. Es mentira. Te vas a volver a empezar. Te vas a volver a pelear con la mujer. O como uno, te va a rellenar tu mamá. Y la verdad mía fue fuera en los dos. Pero ya están tomando mi chagadito, así que no pasa nada. Todo bien, va, compares. Ahí está el asador, te lo voy a echar a nadie con ese chagadito. No, verga. Es que le iremos a echar el aguacate, ¿sabes? ¿Por qué no empanzará, compares? No sé. No te lo voy a empezar a aconsejar a la, compares. A ver, díganme ese consejo, compares. A ver. Lo que pasa es que ya nos pusimos sentimentales. Y le digo a mi compares. Oigan, digo, la gente me agüita que digan que uno no vale, pues. Si es cierto, pero ¿cómo te rega, compares? Trabaja. No porque no se eche una pinche pala a la verga lomo, o que no esté encerrada en una oficina. Eso no quiere decir que usted no valga verga. Usted tiene billete, tiene familia y tiene amigos. ¿Qué más quisiera la gente tener eso ya? Parece que le voy a decir, ¿cuántas billetes, la verga? No, no viviera como vive. Y no más. Oigan, aquel estilazo de vida que traemos. La curada de cruda terminó en borrachear en cuanto a su puta madre. ¡Anda verga! Sírvanme de la hielera. ¡Ah! Así no más a la verga. Y para todos los niños que me miran, que todavía no toman. Yo les voy a dar un consejo. No tomen. No dejan nada bueno. Hacen muchas estupideces. La cagas. Miran. Abres aquí. Aquí hay botes. Abres el bote este. De la basura y está lleno de botes. Entonces... Yo les voy a dar un consejo, ¿no? Todos los niños. La gente que me mira ya, además, yo ahora hay que pisar un día de estos juntos. Y ya no somos un corredor. Puta madre, ya andamos más locos que ayer. ¿Entendemos por qué los borrachos y los borrachos? Los borrachos toman todos los días. ¿Ahí está tu curada cruda? Dice que perdió morrachera la verga. ¿No tiene el número de los músicos allí? Para platicar de venir con ellos por teléfono. Para jalarnos todavía no hay. Pero es que andamos, gente. Para toda mi gente bonita. Para que se den cuenta cómo se cura una cruda. Y se convierte en morrachera. Entonces, no lo hagan. No lo repitan. Nosotros nos sentimos felices, gente tomando. Y si no tomamos, pues... ¿También? Sí, sí da para abajo, la gente cuando uno no toma. Por ejemplo, hoy me levanté del dolor de cabeza que traía. Traía la cabeza así. Ay, no puedo morir, me dije ando mal. Y ya en esos que truco truco hasta acá atrás. Te da la depresión, pues. Entonces uno ocupa tomar. Para que no te peguen ni la cruda ni la depresión. Pero a los niños que no toman y miran este video. No tomen, por favor. No sigan mi ejemplo. Sigan mi ejemplo, no trabajador. Vamos. Gente, queremos curar la cruda y venga a tomar, eh. Oiga, está tomándola, viejo. Ay, seguramente la compró. Seguramente está tomando solo a la verga, así. A la verga, viejo pendejo, chingará a su madre. Es lo que más me ha hecho. Es lo que le digo, pedo. Uno tanto bien a los amigos. Y ahí le paten el culo. ¿Vamos en el paño o qué? Vamos, vamos. ¿Qué hay que hacer? Gratis. Ay, compad. Ay, permiso, la mujer y la mamá. ¿Te gusta? No, yo no puedo. Tengo que ir para mirar para pelitos. Bueno, gente. Resta así. ¿Cómo apesta en hielo? Si quieren curar la cruda, es borrachera segura. Entonces, mejor acuérchense la verga ahí. Tomen agua, remedios para todos. Vaya, turra. Descarrizal. Y en un evento salir para seguramente. Ay, está tu curada cruda. Andamos gado. No se ha caído. No se ha caído. No se ha caído. No se ha caído. ¡Compare! Hey, hey. Quien se ha caído en la vaca. ¡Ay, qué caro! ¡Ay, qué caro! Por qué cura o me la cura da. Este es un nuevo video para mi canal. Es de verga. Que cosas nomas, como empecé el video, lo vamos a finalizar, todo crudo otra vez, puta madre, y lo que le caso es que te ponen al baño en la pedra, pues ahí estamos gente, esta pendejada, no la vuelvo a hacer la neta, de según querer curar la cruda, no es ni un bote, una pinche coca nomas, y traigo una silla infernada, pero ahí estamos juntos.